¿Fueron tus pies? Sí, son los pies, el gancho de pies. ¿Qué diablos fue eso, campeón? ¡No pagaré por esto! Este inepto se atravesó e hizo que te choque. Señor, con todo respeto, yo estaba en la senda correcta y usted se acercó como un loco. Nadie salió lastimado, pero... Es decir, alguien pudo morir. Usted venía... Muy bien, realmente maduro, señor, realmente maduro. Realmente usted no quiere arrojar bicicletas. Mira, mantente fuera de este asunto, Mustafa, ¿eh? Mustafa, ese no es mi nombre. ¿Quién le dijo que este es mi nombre? El que sea, salame, boloñesa, puré de papa. ¿Puré de papa? Mi amigo, si fuera tú, cambiaría el tono. Evítate el dolor. Escucha, vuelve a tu maldito puesto de pretzels. Consíguenos una... Mira, lo que yo conseguí. Está justo aquí. Por favor, por favor. ¿Lo conseguí? Déjame... Nunca trabajé en un puesto de pretzels. ¿Te gusta insultar a la gente? ¿Fueron tus pies? Sí, son los pies. El gancho de pies. Aquí viene el doble de pies. Eso está bien. Huele, huele, huele. Aquí tienes. Eso es para ti. ¡Déjame ir! ¿Diste que querías pretzels? Ok, estoy bien. Maravilloso, maravilloso. ¿Quieres algunos pollos? No, 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 no. Reparo para ti. Bonita chapa. ¿Qué eres? ¿Biónico? No, 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 no. Solo me gustan las chicas. Me gusta tu gorra. ¿Te dijo? Este tráfico es... ¡Sé mi a mi tú ni a ley! De todos modos, George insistió en tener la fiesta. ¡Oni mi a ni mi ajar! ¡Siempre trabajo de medianoche! Disculpe, ¿podría bajar la voz? No duermo. No veo la serie mundial de póker. Por lo menos está mirando el camino. ¡Shh! ¡Sé amable! Podría ser un terrorista. ¿Por qué Hamdi toma la medianoche? ¿Podría al menos cambiar de estación? Oye, fue asombroso. Ah, sí. Dime, ¿de dónde eres, de todos modos? ¿De dónde soy? A Australia. ¿De veras? ¿Por qué tienes acento israelí? No, 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 no. Acento similar al... ¡Hanguro! ¿Lo ves? Seguro. ¡Vengo, Ingrid! ¡Ájale! ¡Esto es ridículo! ¡Ya! ¡Qué mal! ¡Nos bajamos! ¡Mira, trabajé aquí más tiempo que Hamdi! ¿Te llevo a casa? No, no, está bien. Tomaré un taxi. Ya has hecho suficiente, amigo. Eso fue asombroso. ¿Con quién me tengo que acostar? ¿Sabes qué? ¡Te estás aprovechando! ¡No conozco eso! ¿Tú? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Esto es basura! Debemos irnos ahora. ¿Qué? ¿Ir a dónde? No hay tiempo. ¡Te llevaré a casa! ¿Qué haces? ¿Esto es legal? ¡Esto es legal! 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 Gracias.